muy buenas gente bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos al microsoft fly simulator en este caso vamos a hacer un vuelo de prueba vale para aprender un poquito a jugar a este juego de simulador de aviones en este caso estamos usando esta aeronave con la que vamos a volar desde león hasta asturias vamos a arrancar motor con el número 5 vale se inicia todo a ver dejamos que vaya arrancando león ground dollar alpha sierra x-ray golf sierra alfa requesting pushback vale vale perfecto vale perfecto madre mía que te corto en la mitad en este caso vale vamos a poner todo en condiciones frecuencia de espera león ground dollar alpha sierra x-ray golf sierra alfa requesting the end of pushback dollar alpha sierra x-ray golf sierra alfa request to end pushback received donde estoy león ground dollar alpha sierra x-ray golf sierra alfa ready to taxi west departure usa la radio vale un segundo porque es la primera vez que estoy con la radio león ground dollar alpha sierra x-ray golf sierra alfa ready to taxi departure to the west dollar alpha sierra x-ray golf sierra alfa road aster runway 23 y spears cerca via taxiway alpha contact con la tori en 1 2 2 decimal 1 cuando s listo alen taxiing hold short runway 2 3 via taxiway alpha da her golf sierra alfa vale darme un segundín que ponga aquí no sé qué he hecho he tocado algo que no tenía que tocar perdón entrega programable vale carmen vale hay que ir hacia allá o sea que hay que acelerar como veis uso los pedales vale si lo veis vale uso los pedales así que vamos a aumentar un poquito la potencia no veo el medidor de potencia vale ahora aumentamos vamos a ver a ver este eso vale seguimos la pista indicada hay un camión en mitad de la pista vale perfecto detenerse antes de entrar en la pista y sincronizar radio vale hay que sincronizar la radio antes de volar si me oís bajito es porque el juego está muy alto lo que hay vale vamos a parar aquí ahí tenemos todo va incrementamos incrementamos eso es despacio despacito pues vamos muy deprisa podemos llegar a salirnos de la pista hay que dar la vuelta me he salido me he salido de la pista como si es que se hace no me he salido de la pista ahí está muy despacio me he salido hay que dar la pista hay que dar la pista Límite de velocidad Vale Perdón, perdón No me alineo con la boleta Vamos a despegar así La próxima vez lo intentaré hacer de la otra manera Cogemos velocidad Dauber, Golf Sierra Alpha Continue for West Departure Leon Tower Dauber, Alpha Sierra X-ray, Golf Sierra Alpha Continue for West Departure Dauber Tenemos ahí Vamos a ponerla en tu Dauber, Golf Sierra Alpha Leaving my airspace frequency change Approved Lo ponemos Dauber, Alpha Sierra X-ray, Golf Sierra Alpha frequency change Leon approach Dauber, Alpha Sierra X-ray, Golf Sierra Alpha Is typed Dauber, TBM 94 miles Northwest of Leon 5,700 feet Request flight Request flight Following Dauber, Alpha Sierra X-ray, Golf Sierra Alpha Leon Approach Squawk 5545 Squawk 5545 Dauber, Golf Sierra Alpha Marley Dauber, Golf Sierra Alpha Estamos subiendo muy rápido Hay que bajar Dauber, Golf Sierra Dauber, Golf Sierra Dauber, Golf Sierra Vamos a subir A 7,000 400 Que estaría ahí Perfecto Voy a subir un poquito más Perfecto Leon approach Dauber, Alpha Sierra X-ray, Golf Sierra Alpha Four miles Southwest Of Lima Echo Sierra Quebec Solicita IFR Asturias Preparado Para recibir Vamos un poquito rápido Dauber, Golf Sierra Alpha Is cleared To Asturias Airport As filed Squawk 5545 Dauber, Golf Sierra X-ray Golf Sierra Alpha Cleared To Asturias Airport As filed Squawk 5545 Dauber, Golf Sierra Alpha Readback Correct Radar Contact 6,900 feet Altimeter 2,9 Decimal Liner 2,3 Right Heading 3,3,3,0 Resume On navigation Climb And maintain Flight Level 1,8,0 Turn right Heading 3,3,0 Proceed On course Climb And maintain Flight Level 1,8,0 Dauber, Golf Sierra Alpha Dauber, Golf Sierra Alpha Contact Madrid Center On 118 Decimal 275 Good day 118 Decimal 275 Dauber, Golf Sierra Alpha Madrid Madrid Center Dauber Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha Is at 7,200 feet Climbing Flight Level 180 Dauber Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha Madrid Center Altimeter 2,9 Decimal Miner 2 Continue Mute As planned Four Tauber Dauber Dauber Color Long Colette H-R 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 Dauber Gulf H-R Alfa Please Expedite H-R 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 Vale, pues ahora estaremos pasando por los barrios de Luna. Ahí lo tenéis, ahí abajo. Vale, estamos en curso. Bien. Vamos perdiendo un pelín de altitud y vamos a una velocidad bastante amplia. Vamos a reducir los nudos un poquito, un poco mucho. Luego ya iremos frenando poquito a poquito. Vamos ahora a 6400. Vamos a subir un poquito. Corregimos. No sé por qué no se mantiene la altitud. Tengo que corregir con pequeños toques. Está bajando. Vamos a subir un pelín el morro. Vamos a subir un poco. ¡Suscríbete! 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 ¡9000 pies! ¡Vas a subir a 9000 pies! ¡Suscríbete! 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 Wow Que subiera 9000 Y no me deja Sube Delver Gulf Sierra Alpha Climb Maintain 13000 Feet Climb and maintain 13000 Feet Delver Gulf Sierra Alpha Climb And maintain 9000 Feet Climb and maintain 9000 Feet Delver Gulf Sierra Alpha Estamos en 9000 Feet Aproximativamente Vale Duller Gulf Sierra Alpha contact Asturias approach on 118.15 Good day 118.15 For Dahr Gulf Sierra Alpha Asturias approach Dahr Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha 8900 Feet Dahr Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha Asturias approach Altimeter 290.9 2 continue As planned Estoy un poquito más abajo de donde debería Bueno, un poquito más arriba Ahí estaría bien any 1.148unting Pues Hában 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 Por Hában 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 Es Hában Hában hay que bajar a 7000 hay que bajar a 2 mil hay que bajar a 9000 hay que bajar a 9000 hay que bajar a 10,000 en el mes A ver, subimos un pelín, esa, y mantenemos, bien, va a girar un pelín. Pues ahora estamos aquí arriba. Vale, vamos a bajar a 3200. Hay que bajar con cuidado hasta los 3700. Me marca 3700, igual he puesto, ahí estaré. Estamos en 5000. Bajamos un poquito más. Hay que bajar a 3700 como podamos. Vamos, corregimos una pizca a la izquierda, ¿vale? Bajamos despacio. Vamos a 208 nudos. Es un poco bastante rápido, sobre todo para tener en cuenta que luego hay que frenar. No, 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 no. Vale, bajamos a 2300. Ahí estaría. Ese giro ha sido muy brusco, ya lo sé. Repito, es mi primer vuelo. Voy muy rápido, demasiado rápido. Con los flaps vamos a reducir la velocidad. Vamos a reducir la velocidad. Eso es. Van a entrar tan rápido. Hay que bajar mucho. Hay que bajar mucho. Hay que bajar más la velocidad. Hay que bajar mucho. Hay que bajar mucho. Mantenemos ahí la velocidad. Hay que bajar mucho. Hay que bajar mucho. Tauher Golf Sierra Alpha, you are niner miles southeast of Asturias. Contact Asturias Tower on 121.5 when inbound on the approach. Tower on 121.5, Dauher Golf Sierra Alpha. Asturias Tower, Dauher, Alpha Sierra X-ray, Golf Sierra, Alpha niner miles southeast inbound, 4DME runway 29 approach. Tauher Alpha Sierra, Alpha Inter快,'re inbound 4DME runway 29 approach. Tauher Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, Alpha inbound, 4DME runway 29 approach. Tauher Alpha Sierra, Golf Sierra, Alpha inbound 4DME runway 29 approach. Voy a subir un poquito. Estamos muy bajos. Voy a subir un poquito. Voy a subir un poquito. Estos pies y no lo estoy. Voy a subir un poquito. 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 Ahí estaría perfecto. Voy a subir un poquito. 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 Gracias.